DJ Niño Dídele Soy un sadico malvado un palabra rapidísimo Menores chuki malos y los machetes amoreisimo Capotillo cuatro dosis nos embocan a tono Desde menor tixo con lo que soñaba era una gló Capodillo, 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 Capodillo desde menor tixo con lo que soñaba era una gló Beberío, beberío, hay que llevarlo ahí para el río. Se me había acabado la pelga y me encontraron aburrido. Yo no tuve que hacer nada para todos los goritas míos. Cuando miré a mí quién era, ellos tenían dos partidos. Niki, 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 dame moli, dame wiki. La loca le dio trabajo cuando le estudió la piquis. Mire esa perrita que la lengua tiene un bici. Si no trae otra perrita, se la va a poner difícil. Capotillo, capotillo, con un peine en los bolsillos. Una vaina digital que desbaraza los calquillos. Y ya le frenan al gander, no es por un remunitillo. El uno tiene para bregar y para bregarse un mencaquillo. Mueca, 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 mueca. La mujer empatillada, empatillada, empatillada. Y metiendo vainas rotadas. Y cualquiera lo fiesta chocan con esta amalada. Empatillado, arrebatado, tamo los chiles y la mala. Soy como el balón, palabreo rapidísimo. Menores, chukimales, los machetes, moleísimos. Capotillo cuatro dosis, no se mueca nada o no. Y desde menorcito, con lo que soy ña ver una globo. Capotillo, 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 capotillo. Capotillo, 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 capotillo. Desde menorcito, con lo que soy ña ver una globo. Ella me lo pone en cuatro, yo ni lo toco. Ella se encarga de hacerme el toco, 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 toco. Ahí va volando, ahí va volando. Un helicotero nuevo que está matando. Ahí va volando, ahí va volando. Ella tiene 19 y la chapa la está matando. Dale, don Alboruna, aquí, para ahí tú la matas. Pocas el tono de leche para que baje la resaca. Y yo lo hago donde sea. Oye, cómo suena el helicotero rapando donde sea. En 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 el helicotero rapando donde sea. Mi sueño sale en un avión, pero no tengo visa. No tengo pasaporte, a la vuelta se me frisa. Ay, se me frisa, ay, ay, se me frisa. Quiero sentir el gustico cuando te risas. Se cayó la vuelta. Tenemos bobos los papeles de un boricuco. Por cosa yo me los robo. Me encontré con un cubano en Guatemala. Que me dijo alta, la frontera está mala. Yo tengo la cone, ay, ay, la cone en México. Tienen un túnel que te tira donde es. Yo tengo la cone, ay, ay, la cone en México. Tienen un túnel que te tira donde es. Al final nos quedamos solos y rotos. Llamamos cuatro cuero y nos dicen el toco, toco. Al final nos quedamos solos y rotos. Llamamos cuatro cuero y nos dicen el toco, toco. Ay, sí, niño Te dije que le iba a prender que yo no me encaquillo Yo me la quedo, yo automático se me ve el brillo Uno lo aprende como sean que baje sencillo Ay, sí, niño Míralo ahí, niño Te dije que le iba a prender y no me creyeron, niño Ahora quieren un pedazo del bico, yo, niño Y no hay pa' mucho, niño, man en su careta, por maleta Ay, sí, niño Ay, sí, niño Míralo ahí, niño Te dije que le iba a prender que yo no me encaquillo Yo me la quedo, yo automático se me ve el brillo Uno lo aprende como sean que baje sencillo Ahora quieren un pedazo del bico, yo, niño Yo estaba puesto, te lo dije, paro decidío Junto de malas están peleando, están haciendo líos A ti nunca te la dieron, tú nunca la has tenido Ahora quieren un pedazo del bico, yo, niño Yo estaba puesto, te lo dije, estaba decidío Junto de malas están peleando, están haciendo líos A ti nunca te la dieron, tú nunca la has tenido El chico de los ciebros la he fundido con mis flacas, es que el peine de la croca se le saca. Tú ten flaca, taqui, tiki, 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 tiki. Siempre soy un dios con mi flaca El pene de la gloja transparente y se le saca Oye, yo siento que tú me dices algo Pero tu barrio te está mirando Tú lo estabas disimulando Oye, yo siento que tú me dices algo Pero tu barrio te está mirando Tú lo estabas disimulando Oye, yo siento que tú me dices algo Y que lo sé Allá, y que lo sé Allá, y que lo sé Allá, y que lo sé Me entiendo como el Alfa en el 2016 Sentado en el Lamo bastante por gritos Rey, ellos tan locos que ellos caigan Pero saben que lo que Que parezco cine porque siempre está la movie en play Tanto que te comparaste y tiraste Al que me lo preciaste y al final se lo mamaste Dije, tú eras un canter y tú Y tú piste donde estás 3 Te dimos el break Pero no lo aprovechaste tú Te convertiste en lo que tanto criticaste Prendió el ayentero como califa lo bate Fundió con los cueros y el papel de chocolate Sin pie de que voy a frenar detonate Yo, no me comparo a tú La parada soy yo Si no bajo con los Fendi Llevan uno Y buscan a la trenza pa' los lados Tengo que salir po' con tú Con una carixta y permeable en alta Definición que amigos no guarden Te diste cuenta que son lo mismo Que no somos iguales Quieres vivir mejor no azares Ni viola el código de calle Mamá Pérez si no sabes Quieres feria no te pongas Vaya con esta mala vibra Mi loquito Rude pa' allá, pa' allá, pa' allá Pa' allá, pa' allá Ellos dicen que son hermanos Al final muerto en la mano Ninguno corona Totito sale en gusano Oh, 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 oh Veo, 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 veo que quieren mi funeral Yo que ando con Dios Y el valor nunca se va Oh, 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 oh El metal siempre tengo En la cintura No intenten forzar Que ninguno son maleantes Ninguno son maleantes Oh, 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 oh. El menos más monagro y se siente un boss. Como ser pequeño en la ciudad de Dios. El reloj mal con las dos hace que algo me le queda. Bala, mucha mala, hace que salva, hace que pueda. Maquinter se da. La policía anda en Moneda y comandarse a Dios. Eso es lo que queda, paquetea, paquetea. Pa' que otro te vea, que nadie te llevará a mi loco cuando tú te mueras. En la calle otro mundo te madruga, la menor para trucha y para endrogar. Ya nadie roba por necesidad, es que este mundo tiene mucho maldad. Oh, 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 oh. De la corona, de que el chamaquito lo detronan. Pero no fue un parhijo que me esté de criú. Rincones, callejones, los corrimas de R. Haciendo misiones. Tanto cachado, frenando puerto de esquina, volando los platos por Villa con cargado de la harina. La esquina está caliente, los monos están picantes, Todo el mundo anda duro en la calle Que no quiera que se ametrallen Que los tigres no están dando de sangre Que la choque, que la choque Ella quiere que la choque, que la choque Ella quiere que la choque, que la choque Ella quiere que la choque, que la choque Que no hay de por aquí Está dando vueltas por el bloque Que la choque, que la choque Ella quiere que la choque, que la choque Ella quiere que la choque, que la choque Ella quiere que la choque Que ella no hay de por aquí Está dando vueltas por el bloque Que ella es loco por aquí La veo dando vueltas en mis pedazos No hay que juzgar Pero cualquiera le mete un pedazo Y ella que lo que es que ande, denme la luz, que la veo pasando cambios y se le ve que nunca muque. Ella quiere que la choque, no quiere salir del bloque. Es una pelucha y ella la prende hasta sin oro en el cocote. Ella quiere que la choque, que la doble en el murito, que le haga posiciones que en su vida ella no ha visto. Quiere que la choque, que la choque, que la choque, que la veo mucho en el bloque y ella... Ella quiere que la choque, que la choque, que la choque. Ella quiere que la choque, que la choque, que la choque, que la choque. Ella quiere que la choque, que la choque, que la choque. Ella quiere que la choque, que la choque. Te le fue, te le fue, te le fue la bulla Tu staret abierto pero se te fue la bulla Te le fue, te le fue la bulla Aguantan, ay, ay, oh, ay Aguantan, ay, oh, ay Tú vas a tener que aguantar Y apagaron la vela Aguantan, ay, oh, ay Aguantan, ay, oh, ay Aguantala. Ay, oh, ay, oh, ay. Tú vas a tener que aguantala. Te apagaron la vela. Tú andabas abierto que no conocías a la gente. Cogiste un aire como que te sienten y entiendes. En verdad hay que acertarlo. Tú estabas dando corriente, pero ahora veo que te llegó la baja de repente. Aguantala. Ay, oh, ay, oh, ay. Aguantala. Ay, oh, ay, oh, ay. Aguantala. Ay, oh, ay, oh, ay. Tú vas a tener que aguantala. Te apagaron la vela. No me coge la alta, palomones, manténgela. Tu misma gente era que tú querías regala. Tú el mundo clavao. Te estaban dando cabela. Y a ti no te quedan balas. Se te apagaron la vela. Aguantala. Ay, oh, ay, oh, ay. Aguantala. Ay, oh, ay, oh, ay. Aguantala. Tú vas a tener que aguantala. Te apagaron la vela. Aguantala. Ay, oh, ay, oh, ay. Aguantala. Ay, oh, ay, oh, ay. Tú vas a tener que aguantala. Te apagaron la vela. DJ Emilio. Eso es, 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 eso Eso no es nada, eso no es nada, eso no es nada, eso no es nada ai Pa' doblar, te dile a tu marido que tú fuiste a mi . Para doblar, te dile a tu marido que tú fuiste a mi. Cámbiate de baño, que te vuelves para allá atrás, sí. Esperando a tu marido, coño, y que neboleo. Como no pude metértelo, pues te metí lo dejo. Eso es, eso es, eso es, eso es. Ay. 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 Tú no, tú, 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 mami, tú no sabes que la vida es conmigo un single step, single step, single step. Ay. 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 Qué sonaba. 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 Y eso sonaba tu y tu y cuando me miraba a mí se te notaba en los ojos que tú te querías. Ay, era tú la que quería que te quites pa' los timbales, te salvaste que la cama mía tiene dos guacales. Tú querías involucrarme pero se te fue la luz cuando tú ando en una cama en Maribú. Dice señas cuando me miraste que yo quería saber que era un juguete y se rompió el camarote. Estaba con una morena me quería robar, con una blanquita que quería bailar. A las 3 de la mañana empezaron a cantar, cuando se volteaba no dejaba de sonar. Esos sonaba tui 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 tu ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Anoche me puse Ralph Young y se va a repetir. ¡Ay sí sí se puede repetir! Anoche me puse Ralph Young y se va a repetir. ¡Ay sí sí se puede repetir! ¡Ja, ja, ja, ja! Apoge que se repite. Mira Lenchita ya sabiendo que la prendo. La última vez salió huyendo. No me vengan a su oferta que yo no me vendo. Yo estoy plantado de los dos y ustedes nacieron corriendo. Rulín x x, ya pasó de malo, pa' que saboree. Y ahora no quiere soltarlo a las 4 de la mañana Voy montado en Juan Magalo Yo soy que canaliza lo que el loco quiere Anoche me puse ruling y se va a repetir Ay, si, si, se puede repetir Anoche me puse ruling y se va a repetir Ay, si, si, se puede repetir Anoche me puse ruling y se va a repetir Ay, si, si, se puede repetir Ay, yo no ando escondido Yo le freno y se la prendo a la clara Ay, yo se la prendo a la clara Hay un nebulo, un corredor y todo el mundo en para Allí está todo el mundo en para Ay, yo no ando escondido Yo le freno y se la prendo a la clara Ay, yo se la prendo a la clara Hay un nebulo, un corredor y todo el mundo en para Allí está todo el mundo en para Anoche me puse ruling y se va a repetir Ay, si, si, se puede repetir Anoche me puse ruling y se va a repetir Prepotente, ando con el transparente, 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 no me gusta más el c***o que me pongo indecente. Prepotente, 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 prepotente. Yo no tengo ese valor, diga pa' vendo un compañero, que me p*** yo primero, antes de ellos soy un santero. No, esa fama no la quiero, me fueron mil veces plantarme arriba un c***tero. Te la dejo pasar, algún día me las cobre yo, un marigüeyo rico y tú un tigre pobre. Mejor he visto en que valor me sobre, tú tengo yera, diga el que la corra prepotente. Prepotente, prepotente, prepotente. Repotente, te picamos delante de la gente Damos saco de ch**, no le paramos al teniente Que tú, que tú las pones, donde, 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 gente Tengo la corriente que te tiene el fondo de la mente Compas, no le pares, en la calle somos animales No haga bulto, no le sale loco, brampe, dale El brujo con el vampi y el piquete sobresale Mujer, ya tengo pares, no, si no te sale Ah, prepotente, hijo de... Mujer, ya tengo pares, no, si no te sale